Mi nombre es Homayra, soy de Puerto Rico y fui criada en Río Piedra. En febrero salí de Puerto Rico, me mudé para Nueva York. Después de Nueva York, en el 98 me vine para acá con mis dos hijos pequeños. La experiencia en Nueva York fue bonita, estuve con mi familia, trabajaba, estudiaba y sentía unos complejos que me sentía fea. Y a veces caían unas depresiones, iba a las discotecas. Pues mi vida no era como la de ahora, era muy diferente. Me casé no enamorada de él. Al principio era todo bonito, cuando nació mi primer hijo Anthony, todo estaba bien. Pero después empezaron los conflictos y ahí fue que al tiempo nos separamos. A los ocho y medio me abandonó. Yo caí en una depresión que yo traté de suicidarme. Quería tirarme por una escalera. Y mi familia decidió que yo me tenía que ir porque caí en el hospital. Me iban a mandar para Puerto Rico, pero Dios no quería para Puerto Rico. Dios me sacó de allí y me mandó aquí a la Florida, donde mi hermana me habló de Cristo. Me dijo, Mayra, te voy a buscar una iglesia. Yo iba en iglesia y iglesia, pero no era lo mismo, no sentía nada. Decía, Señor, buscame una iglesia donde yo siente el amor, donde me abracen. Y cuando llegué a la iglesia, sentí ese amor, ese abrazo, esa familia. Y dije, Señor, aquí es que Tú me quieres. Porque aquí yo tengo una familia que cuando vine con Omar y Antonio, me acuerdo yo que yo era chiquitito. Nunca le faltó nada a esos niños ni zapatos, pero le doy la gloria a Dios que ha sido bendecida desde que he entrado a la iglesia de Oasis de Esperanza. Amo a mis pastores, a mis pastores que es mi mentora, a mis pastores que es como mi hermano y mi Padre Celestial que lo puso en mi camino, a toda la congregación, a todas las casas de Oasis y que los invito, los exhorto, porque ahí he crecido muchísimo, también en las clases de IFO donde nos enseñan la palabra. Esta semana he sido bendecida. Me han puesto dinero en las manos que yo no esperaba. Pero yo le doy gracias a un Dios grande, poderoso, que desde que estoy aquí he sentido el gozo de Dios. Yo me acuerdo en unas crismas que yo decía, guau, tantos regalos. Me acuerdo en una situación que yo no tenía compras. Y me acuerdo el pastor que vino a casa que yo decía, pero qué es esto, cómo él sabía los gustos de mis hijos. Y yo decía, guau, le compró de todo. Y yo digo, guau, no solamente eso, mis hijos también fueron bendecidos con zapatos, con ropa, que si le faltaban cosas de la escuela, ahí nada, que si nos faltaba algo, nada, porque ahí estaba la iglesia, el pastor, que Dios me lo bendiga. Yo primeramente le doy gracias a Dios en medio de esta tormenta que estoy pasando con mi hijo. Yo le digo, padre, madre, si usted tiene unos hijos que están en vicio de drogas, no los rechacen. Denle un abrazo, ámelo. Porque, ¿sabes qué? A pesar que mi hijo está perdido, yo le creo un Dios poderoso. Y si yo estoy aquí en esta iglesia porque algún día yo veré la gloria de Dios, mi hijo entrando por esas puertas, corriendo, y va a ser como el primogénito que se fue y va a correr a los brazos de Cristo. Pero yo le creo a un Dios poderoso. Hijito mío, yo sé que tú no me estás viendo, pero si algún día te enseñé en este video, yo digo que yo te amo porque yo sigo orando por ti. Y veré la gloria de Dios algún día diciendo, señora, aquí está mi hijo sirviéndote como yo te sirvo. Desde que entré a esta iglesia he crecido muchísimo. Ahora me llamo Homera la guerrera. Homera la que si se cae y se levanta no pierdo la fe. Soy una Débora, una Estel. Y soy esa mujer del flujo de sangre que nunca perdió su fe. Y aunque tenga pasando pruebas, tormenta, yo le digo gracias, Señor, porque en medio de la tormenta he crecido. Y si usted está pasando por una situación, los exhortos que vengan a esta iglesia, que no van a ser los mismos que entraron, van a ser diferentes restaurados. Yo amo a mi iglesia porque se siente una gloriosa, poderosa. Yo considero así mi familia, una familia que hemos sido bendecida, donde se siente el amor de cada hermano. Bueno, yo no me voy de la iglesia. Eso jamás. Por más que me digan, ¡Ah, tú te vas! No, mi hijo, te vas tú porque yo me quedo aquí. Yo he sido bendecida. Detrás de cada estadística hay una historia. Una historia de una vida transformada. Una vida restaurada. Una vida que logró una segunda oportunidad. Gracias por tu respaldo y apoyo financiero. Pues es tu generosidad la que nos ha ayudado a que vidas como la de Omaira hayan descubierto su verdadera historia. Gracias por dar fielmente. Y ayudar a que cientos de vidas hayan podido poner su fe en Jesucristo a través de esta gran familia oasis. Tu sacrificio hace la diferencia una vida a la vez. Una vez más, gracias y que seas ricamente bendecido.